¿Qué tal? Hoy es 19 de agosto de 2022 y esto es Tresa Lilo. Yo soy Nelson Pena Herrera Castillo y les agradezco su preferencia. Tresa Lilo llega a ustedes gracias a CEPREM, Proceso Real Actualizado y Confiable. Les adelanto que el hashtag de hoy es Tresa H. Prensa. La razón es que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó este 18 de agosto ante el Congreso de la República. Fue llamado a explicar qué quiso decir con eso de poner de rodillas a los golpistas. En sus palabras, Torres dijo que no lo había ordenado o menos sugerido, sino formulado como una posibilidad. Lo que sí dijo es que en Perú hay demasiada libertad de prensa. Esto en alusión a sus críticas de que mi gremio estaría desinformando y enfrentando al poder ejecutivo con el legislativo. Lo que Torres no dijo es cuál prensa. Tampoco dijo cuáles golpistas. Y en medio de esas generalizaciones es fácil que se nos escapen, confundan o que ignoremos los conceptos. Por eso en este Tresa Lilo vamos a aprender juntos y juntas qué significa cada término. Número 1. Libre información. Hay tres conceptos que se usan de manera indiscriminada como si fueran sinónimos. Libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de información. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Libertad de prensa es el derecho humano que tenemos de crear organismos especializados en difundir información. Solemos llamarlos medios de información. Son medios, porque como su nombre lo dice, intermedian entre quien tiene algo que decir o mostrar y quien desea saberlo, escucharlo o verlo. Esto significa que tú tienes el derecho de elegir el medio que consideras el más completo según tus necesidades. Por lo mismo, no es que alguien te imponga qué medio seguir. Tú lo eliges. Tú tienes la última palabra al respecto. La libertad de información es más amplia. Se refiere al derecho que tenemos todas las personas, sin excepción, de generar, compartir y recibir información. ¿Pero qué es información? Información es el dato organizado que tiene el propósito de ponerme en conocimiento de algo o de alguien. Esta libertad no depende de que exista un medio de información. Por ejemplo, pensemos cuando tú preguntas cualquier dato a tu vecino o vecina. Eso no requiere que eso sea un medio de información. Finalmente, la libertad de expresión es otro derecho que tenemos todas las personas que tenemos de decir lo que pensamos. Este derecho tampoco requiere la existencia de medios de información. Pensemos en las conversaciones que solemos tener cuando vamos a la tienda o tomamos el transporte público. Inevitablemente habrá quienes expongamos alguna postura que tengamos sobre cualquier tema. Resumiendo, libertad de prensa te permite compartir información mediante los medios. Libertad de información es acceder a datos. Y libertad de expresión consiste en que podamos decir lo que pensamos. Todos son derechos humanos. Están enunciados en los artículos 13 y 19 de la Declaración Americana de Derechos Humanos. También lo recoge el artículo segundo de la Constitución Política del Perú. Ambos documentos están disponibles gratis en Internet. Si deseas encontrarlos, te puedo dejar los enlaces en los comentarios de este video. Dicho esto, recordemos que todo en el universo tiene un equilibrio. En el caso de los derechos, su equilibrio son los deberes u obligaciones. Y eso nos lleva al número dos. Límites. Las libertades de prensa, información y expresión tienen fronteras. En el caso de prensa e información, el deber que tenemos es que todos los datos que ofrezcamos tienen que ser ciertos. Es decir, que los pueda comprobar en el mundo real. Si yo te digo que me llamo Nelson, mi prueba es mi documento de identidad, por poner un ejemplo. Si yo dijera que me llamo Antonio y mi documento dice Nelson, te estoy mintiendo. Eso es una falta. En el caso de la libertad de expresión, el deber es que lo que opinamos, aunque exprese nuestra postura, no termine lesionando los derechos de otras personas. De hecho, la verdad y el respeto a los demás son los deberes comunes a las libertades de prensa, información y expresión. En el caso de la legislación peruana, también hay otros dos límites. El primero es cuando se afecta la intimidad de las personas, es decir, el terreno de lo estrictamente personal. Por ejemplo, yo no puedo revelar públicamente cuánto tienes ahora mismo en tu cuenta bancaria. Primero, porque no es de interés público. Segundo, porque no soy juez. Tercero, porque tal revelación puede ponerte en riesgo. El segundo gran límite se refiere a la seguridad nacional. Es decir, cuando la información que tenemos puede poner en riesgo la integridad de nuestra nación. Este derecho en particular se ha ido restringiendo más al entorno militar. Por ejemplo, yo no puedo publicar fotografías de instalaciones militares. Aunque por ese lado del mundo vivimos en tiempos de paz. Además, la lógica militar dice que tal revelación puede ser aprovechada por personas inescrupulosas y usarlas en contra de nuestro país. Ojo, esto no significa ocultar casos de corrupción. Únicamente se refiere a equilibrio estratégico militar. Finalmente, el número tres. Delitos. ¿Qué pasa cuando hacemos mal uso de las libertades de prensa, información y expresión? Podemos enfrentar consecuencias penales. Hablando específicamente sobre legislación peruana, se les conoce como delitos contra el honor. Todos están contenidos en el título segundo del código penal. También son tres. Difamación, calumnia e injuria. Nuevamente, prestemos atención a los conceptos porque muchas veces usamos estos términos como si fuesen la misma cosa y no es así. Difamar, es decir algo sobre alguien con la intención de afectar su honor, especialmente usando los medios de información. Calumniar, es decir algo falso sobre alguien aunque esta persona no se sienta dañada. Finalmente, injuriar, es hacer daño a alguien mediante la palabra, los gestos o alguna acción con la finalidad de herir su reputación. Aunque lo puse tercero, para el código penal la injuria es quizás el más grave de todos los delitos contra el honor. Para efectos didácticos se ha tratado de simplificar los conceptos. Pero si deseas profundizar, consulta el código penal desde el artículo 130 y siguientes. Este código especifica que estos tres delitos son dolosos, es decir cuando la persona tiene la intención de generar un daño. ¿Puedes invocar que no tenías esta intención? Hay otro principio legal que dice, ingenuencia de la ley, no atenúa la pena. Hasta que se tres al hilo, gracias por seguirnos. Gracias también a Asaprento, asesor legal actualizado y confiable. También gracias a nuestras afiliadas, Suyana en la Noticia, Zona 21, El Tambo Grandino Noticias y Viale Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como hashtag tres al hilo. Sígueme también como arroba Nelson Suyana. No olvides darme me gusta, suscribirte y también comentar en este video. Desde Suyana les reportó Nelson Pene Herrera Castillo. Tres al hilo es una marca de servicio de Factor Tierra. Hasta la próxima edición. Los sigo leyendo. Gracias. Los sigo leyendo. Los sigo leyendo. Los sigo leyendo. Las puestos tan bajos que se ven un pedazo de la tela arriba, un pedazo de la tela arriba. Eso yo me veo todavía. ¿Eh? Estoy me veo todavía. Pero. Gracias. 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 Gracias.